¿Estás buscando cómo elevar tu sistema inmunológico? Déjame decirte que yo llevo tomando 3 años inmunocal y mi sistema inmunológico se ha visto beneficiado. Este producto está científicamente comprobado que eleva los niveles de glutatión en nuestro cuerpo y de esa manera nuestro cuerpo nos elevará nuestro sistema inmunológico. Te estoy compartiendo esta información porque hoy en día es prioridad mantener un sistema inmunológico alto ya que somos atacados por nuevos organismos que no conocemos y nos enfrentamos a nuevos retos de salud. ¿Te interesa saber más de este producto que es inmunocal? Envíame un whatsapp al 777-790-9567 y con gusto te daré toda la información de este gran producto que te ayudará a mantener tu sistema inmunológico en óptimas condiciones.